En torno país ¿Y volverán los ferrocarriles a Colombia? Al menos ya empezó la carrera de empresas nacionales y extranjeras para quedarse con la licitación del sistema férreo del centro del país. Los detalles con Cristian Pardo. Cuatro grupos conformados por consorcios de España, Colombia y Portugal se disputan la licitación para resucitar el tren. El contrato es para la vigilancia, atención de puntos críticos, mantenimiento, mejoramiento y el control de tráfico de los corredores Bogotá-Belencito y La Dorada-Chiriguaná, en 875 kilómetros. Los consorcios que participan son Dracol Líneas Férreas de Colombia, Consorcio Fercol Ferrocarril de Colombia, Unión Temporal Ferroviaria Central y Consorcio Ferroviario de Colombia, que ya presentaron propuestas a la Agencia Nacional de Infraestructura y el próximo 25 de septiembre se conocerá el ganado. El presupuesto de inversión para los corredores son de 196 mil millones de pesos para ser ejecutados en un plazo de dos años a fin de reactivar el modo férreo y contar con una alternativa eficiente para el transporte de carga. Las obras beneficiarán en principio a los productores de carbón, cemento, hidrocarburos. Con la administración y atención de 122 puntos críticos, se garantizará la operación del tráfico actual de pasajeros y restablecer el tráfico de carga a lo largo de los trayectos afectados por el impacto de la ola invernal de los años 2010 y 2011.